Muy buenos días tengan todos ustedes. Es la 1.40 de la madrugada de hoy, miércoles 26 de febrero, miércoles de ceniza. Gracias a Dios ya llegamos, este autobús nos trajo hasta Iguala, Chilpancingo, Chilapa y Acatlán. Estamos en Acatlán, aquí veníamos nomás cuatro pasajeros, pero ya todos se fueron bajando. A esta hora llegamos y nos dieron una sorpresa las personas de Acatlán. Miren, vinieron a recibirnos con estas cadenas, con estas cadenas. Les voy a pasar las personas que vinieron a recibirnos con confeti, con pétalos de flores, con coronas de cenpasuchil. Aquí está nuestro conductor que nos trajo. Y los cuatro que tenemos cadenas fuimos los que fuimos a la peregrinación, por eso nos vinieron, nos trajeron flores. Así que les agradecemos mucho el esfuerzo. Imagínense, se siente muy bien que venga alguien y te dé la bienvenida y te diga, padre, bienvenido otra vez a nuestro pueblo. Y con mucho gusto y nuevas fuerzas vengo, cansado, pero al rato me echo un bañito y ya estoy como nuevo. Así que, pues les agradecemos. Hoy miércoles de ceniza hay que ir a recibir ceniza y hay que ayunar hasta las doce del mediodía. De preferencia que les ponga la ceniza el sacerdote o alguna persona que esté preparada para poner la ceniza. Puede ser un laico, pero que sea una persona preparada. ¿Se la puede poner uno la ceniza? Sí, sí se la puede poner uno o irse la a poner a un enfermo. Pero de preferencia que alguien te la ponga. Aunque sea tu prima, tu mamá, no ponérsela uno mismo. De preferencia que alguien te ponga la ceniza. Si es el sacerdote, muy bueno. Si no puede porque es demasiada gente, tú entiéndelo que te la puede poner otra persona. Pronto voy a hacer un tema más específico sobre esto. Nos vemos. Ya estoy de nuevo con todas las ganas para ir, si Dios quiere, a ratito a La Monera, a Pochagüisco, a Albiramontes, a Topintepec y a Totola y a Catlán. Ya saben los horarios. Si no, al ratito los subo aquí a Facebook para recordárselos. Buen día. Excelente inicio de la cuaresma. Hoy no se come carne roja de ningún tipo. Recuerden que quien coma carne roja o la venda, comete pecado contra el cuarto mandamiento, contra el tercer mandamiento de la ley de la iglesia, donde dice cumplir con los ayunos y las abstinencias mandadas por la Santa Madre Iglesia. Hoy es uno de esos ayunos y de esas abstinencias. Anden después que tengan muy buen miércoles de ceniza.